Es extraño En una ciudad Pasan y pasan ante mí Gentes de espuma En corazos de zinc Bailan y bailan hasta el fin Bailes de moda Y ritmos sin fin Suenan y suenan y No controlo nada 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!